Guardias de seguridad desalojaron esta mañana al grupo de refugiados cubanos sin familias en Estados Unidos que acapaban desde hace tres días frente a las oficinas del Servicio Mundial de Iglesias, eso en el Doral. El reportero Lance Noguera nos dice qué está pasando con ellos en estos momentos porque hace poco nos dijo que no sabía dónde estaban. Adelante. Un grupo de 11 inmigrantes cubanos que no tienen familia en Estados Unidos y que llevaban más de 72 horas pernoctando frente a las oficinas del Servicio Mundial de Iglesias están en un paradero desconocido después que fueron expulsados esta mañana por guardias de seguridad de un área de almacenes y oficinas de la 84 Avenida y la Calle 20 del Noroeste en el Doral. Esto es horrible, es horrible. Yo llevo 55 años en este país y todavía siento por estas cosas que suceden, no lo entiendo. Yo me pregunto cómo la policía va a personas que no están atentando contra nada, sino con la esperanza de tener una vida mejor y los van a expulsar como meros delincuentes. Después de una serie de reportajes y comparecencias en programas de América TV, el grupo de 11 cubanos, incluyendo tres mujeres, recibió esta madrugada la ayuda humanitaria de varias familias de cubanos residentes en Miami y líderes religiosos que le entregaron casas de campaña, comida, ropa y dinero. Menos mal las personas de aquí, de buena voluntad, que fueron allí, nos ayudaron, nos apoyaron hasta que encontramos personas que nos acogieron. Fran Rodríguez, un pastor de la Iglesia Betesda, conocida como La Roca en la 107 Avenida y la Calle 48 del Suroeste, acogió en su casa a tres de los refugiados. Inició los trámites legales para obtener una ayuda monetaria, cupones de alimentos y beneficios de salud por al menos ocho meses. La única motivación en todo esto se llama amor. Somos motivados por el amor, somos cristianos y cuando nos enteramos de esta situación salimos ahí a socorrerles y entre tantas cosas que nos motivó ver a un pueblo que unido en amor socorría a cada una de estas personas. Un matrimonio cubano que reside en Tampa contactó esta mañana a América TV para ofrecerles transportación, alojamiento y comida gratuita hasta que se terminen todos sus trámites. Una residente de Miami, por su parte, ofreció tres cuartos vacíos en su casa, pero en estos momentos los refugiados están desperdigados. Nos dijeron que no podíamos continuar ahí, que eso era privado. Salió él, según supuestamente el dueño de ahí, y nos dijo que tampoco podíamos estar ahí, que si seguíamos ahí nos iban a llamar la policía y nos iban a llevar presos. América Noticias ha recorrido varios parques aquí de la ciudad del Doral intentando hallarlos, mientras que la oficina de la comisionada de Miami-Dade, Rebeca Sosa, gestiona en estos momentos un alojamiento a través de organizaciones caritativas, iglesias o refugios locales. Olán Cenogueras, América Noticias.